Hola de nuevo amigos de clubes del mundo. Hoy, en nuestro canal, os vamos a hablar de un auténtico equipazo del fútbol italiano. Se trata de la Asociación Esportiva Roma, también conocida simplemente como a ese Roma. El equipo de la capital de Italia, fue fundado en 1927, ha participado permanentemente en la máxima categoría del fútbol italiano, desde la creación de esta, ausentándose únicamente en la temporada 1951-52. La Roma se ha consagrado campeón de la Serie A de Italia en tres ocasiones, en 1942, 1983 y 2001. A eso hay que sumarle, que se adjudicó la Copa de Italia en nueve ocasiones, lo que lo convierte en el segundo equipo más laureado en esta competición tras la Juventus de Turín, que cuenta actualmente con 13 títulos. A nivel internacional, conquistó la Copa de Series en 1961, y la Copa Anglo-Italiana del año 1972. También alcanzó la final de la Copa de Europa en 1984, y fue finalista de la Copa de la UEFA en 1991. Ejerce como local en Estadio Olímpico di Roma, el cual comparte con su tradicional rival lacio, con quien disputa el derbi de Roma. El estadio cuenta con un aforo para más de 70.000 espectadores, siendo el segundo estadio con mayor capacidad en Italia, solo por detrás del Estadio Giuseppe Meazza de Milán, y es considerado, según los parámetros de la UEFA, como un estadio de categoría 4. Su camiseta actual es de color rojo imperial con vivos dorados, los colores de la ciudad. Al Roma se le conoce también por los siguientes ápodos. Gia Lloroso, Lupa, Mágica o Capitolini. La Roma ha sido electo tres veces por el Instituto Internacional de Estadística Futbolística, como el mejor equipo del mundo del mes. Los inicios de la historia de la Roma, se remontan a su funcación el 7 de junio de 1927, mediante la fusión de tres equipos de la ciudad. El Roman Football Club, el Fortitudo Pro Roma, y el Alba Audace. El motivo de la fusión surgió a causa, de que el partido fascista quería dar a la capital de Italia un único y fuerte equipo, que pudiera ser capaz de contrarrestar el dominio de los equipos del norte, el Juventus, Inter y Milán. En dicha fusión debía formar parte también otro equipo de Roma, la Lazio, pero se negó a ello. La Lazio pretendía que bajo su nombre, colores y emblema, absorbiera a las tres entidades pequeñas, y esto no fue aceptado, de modo que la Lazio continuó separada y sin cambios. La Roma fue subcampeón en la Serie A en 1931 y 1936, hasta que en 1942 consigue ganar su primer título de la Serie A italiana, después de un largo duelo con el Torino. Este fue el primer scudetto que no fue ganado por un equipo del norte de Italia. En 1951 sufre su primer, y hasta la fecha único descenso en toda su historia. Afortunadamente, logran ganar la Serie B en la siguiente temporada, logrando el ascenso inmediato. 1961 se convierte en un año histórico, al ganar su primer trofeo internacional, la Copa de Ferias, tras derrotar en una final al doble partido, al Birmingham City inglés. En la década de los 60 consiguió ganar dos Copas de Italia en 1964 y en 1969 con el Eño Herrera de entrenador técnico, y aficció Cardona y Fabio Capello como jugadores estrella. Ese mismo año, en 1969, consigue ganar su primer trofeo anglo-italiano. El segundo llega en 1972 contra el Blackpool inglés. En 1979, la sociedad fue comprada por el rico empresario Dino Viola, fichando buenos jugadores como Falcao, Carlo Ancelotti, o Bruno Conti. La Roma consiguió su segundo Scudetto en Génove el 8 de mayo 1983, gracias a un gol de Prusso. El equipo, elaborado por Lidholm, resultó ser una máquina perfecta. Un año más tarde, en 1984 terminó con otra victoria en Copa de Italia contra Leias Verona. Por desgracia, ese mismo año, no lograron ganar la final de la Copa de Europa que se disputaba en Roma, y cayeron ante el Liverpool por penaltis. En 1991, llegan a otra final europea en la Copa de la UEFA, pero pierden la doble final ante el Inter de Milán, que la arrebata el trofeo. En 1994, Franco Sensi compró la Roma, salvándola de la bancarrota, y comenzó a crear un equipo muy fuerte con la incursión de jóvenes talentos como Francesco Totti, Di Viaggio y Zanetti. Con la contratación de Fabio Capello como entrenador, la Roma conquista en 2001 su tercera liga italiana, llevándose también la Supercopa. En 2007, el capitán e ídolo del equipo, Francesco Totti, conocido como el eterno capitán, ganó la gota de oro como mejor goleador europeo. Ese mismo año, y el siguiente, el 2008, el club conquista su Copa de Italia número 8 y 9. La Roma siempre se caracterizó, por albergar a grandes jugadores en su equipo. Aficionados de la Roma en el Estadio Olímpico. La Roma, según una encuesta realizada en 2016, es el quinto equipo con más hinchas de toda Italia, con el 7% de la población. La casa de los aficionados romanistas, es la curva sud del Estadio Olímpico de Roma. Las principales rivalidades son con el Lazio, el Napoli y los clubes del norte de Italia. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.